El currículum oficial La agenda oficial, luego viene la oculta, es doctorada en Historia del Arte Contemporáneo por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Historia del Arte y Arqueología por la Sorbona, nada menos, con un máster en Arte Moderno y Contemporáneo, también de allí, diploma de Estudios Avanzados por la Complutense de Madrid, colabora en el Centro Pompidou, en el gabinete del presidente Jean Maheu, profesora de Historia del Traje en el Instituto Europeo de Diseño de Madrid, también de Historia del Arte en la Escuela Diplomática de Madrid, en el Museo TIS, en el Museo del Prado, colabora con el Instituto de Empresa en distintos cursos y seminarios de liderazgo, especializada en la divulgación del arte contemporáneo, ha investigado diferentes métodos pedagógicos que favorecen el aprendizaje real y la integración plena de los conocimientos, y los aplica combinando el Visual Thinking del Museo de MoMA con el profesor Antonio Galindo. Y ahora mismo está investigando, es así, para tu tesis doctoral, el mito de Nuremberg, pervivencia de las dictaduras en el siglo XXI. Este es el oficial. El extraoficial yo no la conozco mucho, pero es que a mí me gustaría, le estaba diciendo a ella, me gustaría contaros muchas cosas de cómo se ha fraguado este congreso, el making of, vamos a decir así. Entonces yo cuando la vi por mi Facebook, vi una ponencia suya, digo, esta muchacha si quiere va a estar en el congreso, y luego ya cuando hablé con ella digo, es un enfant terrible, es una niña traviesa, y me da a mí que como que muy rebelde, o sea, que esta ponencia, como anunciaba antes, creo que es muy especial, y dentro de ese aspecto que creo que ya hemos mencionado, que busca también la educación holística, que es formar seres con espíritu crítico, pues quizá dentro de esa vertiente esta sea la ponencia que más se va a ajustar a esa vertiente crítica que debemos fomentar en los chavales. Pilar Baselda. Muchas gracias. Se ha oído el besito. Sí, estoy aquí con mi micrófono de Madonna. Bien, entonces, desgraciadamente, a mí me gustaría hablar, como he oído a otros ponentes, de niños que hacen juegos y con balones y en el aranero y soñar y bailar, pero a mí me ha tocado hablar de algo que no es nada agradable contar. Y no me hace ninguna gracia lo que os voy a contar, que no es una historia, sino que es cómo es la realidad detrás de la cortina. He estado escuchando con mucha atención todos los ponentes y he llegado a la sensación de que la educación es como una caja en la que estamos metidos, en la que no estamos cómodos. Hay mucha gente muy mal, hay acoso, hay enfados, hay fracaso escolar, hay violencia en el aula. Creo que todos los que estamos aquí, tanto sobre el escenario como en la sala, somos conscientes de esto, queremos cambiarlo y no sabemos cómo. Y la sensación que yo he tenido es que estamos dentro de esa caja y cada uno que ha venido aquí con las ponencias está como diciendo bueno, pues vamos a poner los muebles así. Pues no, mira, vamos a poner los muebles así, pero que estamos siempre metidos dentro de esta misma caja. No salimos de la caja. Entonces yo lo que voy a intentar es explicaros qué es esta caja, por qué esta caja es así. Y una vez que hayamos escuchado esto, entenderéis por qué hay tanta violencia en el aula, por qué hay tanto acoso, por qué hay tanto fracaso, por qué estamos tan mal, por qué los profesores están quemados, burn out. Lo vamos a entender muy bien. Y hay otra cosa, yo he estado, pues estoy investigando algo que no tiene directamente algo que ver con esto, pero finalmente ha llegado a esto, es decir, que vivimos, yo creo que ya todo el mundo se ha dado cuenta, en una falsa democracia y vivimos en el mito de que la educación estatal, obligatoria, gratuita, como la queramos llamar, esa serie de cosas que tenemos que aprender, que nos vienen dadas de arriba y no sabemos muy bien quién ha decidido las leyes de educación, quién ha escrito los currículums, quién ha redactado los libros de texto y nos encontramos con unos libros que dicen unas cosas absurdas, luego al final usamos fotocopias, yo supongo que aquí os pasará que los libros de texto al final no os son útiles porque no correspondan a lo que vosotros pensáis, a lo que vosotros sentís. Pues os voy a explicar cómo funciona todo esto. Durante estas charlas he escuchado las siguientes frases. Hay que humanizar la educación, hay que educar con el corazón, hay que educar en la creatividad, la educación idiotiza, pero también he escuchado otras frases que me han llenado de asombro como hay que estudiar cosas inútiles, es inevitable, la escuela es un trance necesario, estudia lo que te dicen, diplomate y luego cámbialo. No estoy de acuerdo para nada con todas estas otras frases. Y también he sentido una contradicción muy grande entre casi todos los ponentes han dicho, por un lado, tenemos que recuperar nuestro niño interior, el niño que tenemos dentro es puro, inocente, perfecto, y eso es lo que tenemos que buscar, pero al mismo tiempo dicen que tenemos que evolucionar. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo es esto? ¿Estamos evolucionando o hay que recuperar el niño? Es que son cosas completamente diferentes. Entonces, si conocéis a Máximo Sandin y conocéis su estudio sobre el concepto del evolucionismo de Darwin, que es en realidad una gran mentira, no venimos de ninguna ameba, no venimos de ningún mono, y el origen del hombre es completamente desconocido. Por lo visto, se crea en el Cámbrico, hace 500 millones de años, aparecen la mayor parte de las especies conocidas hoy en el planeta Tierra. Pero es un gran misterio. Y desde luego yo no me siento venir del mono. Yo no soy un mono perfeccionado. Yo tengo algo espiritual muy fuerte, y yo siento que soy un ser espiritual que está viviendo una experiencia humana. Es así como yo me siento. No me siento a venir de un mono. Y yo no estoy en evolución. Yo lo que quiero es quitarme de encima todos los implantes, todas las mochilas, todas las creencias, todas estas cosas que me llevan diciendo, y quedarme con mi verdadero ser. Yo a eso no lo llamo evolución. Lo llamo recuperar mi verdad, encontrar mi verdadero ser. Pero eso yo no lo llamo evolución. Por eso me molesta mucho escuchar que se me propone una mejora a través de una evolución. Lo veo muy sospechoso. Bien. Entonces. Lo he puesto entre paréntesis, entre puntos de interrogación, pero ahí está. Bien. Lo propio de las dictaduras, puesto que este descubrimiento mío viene del estudio de las dictaduras, las dictaduras se construyen, se sostienen sobre tres cuerpos. Uno que es el ejército para la defensa exterior, otro que son la policía y los servicios de inteligencia para el control interior y después la educación para el control de la mente, o sea, hiperinterior, ya directamente dentro de tu cabeza. Ese es el punto en común de todas las dictaduras, desde Hitler, pasando por Stalin, Mao y Franco. Bien. Entonces, fíjense que dónde está la inteligencia en esta estructura. Cuando nosotros decimos servicios de inteligencia, estamos entendiendo qué son los servicios secretos. ¿Desde cuándo la inteligencia está en los servicios secretos? Yo pensaba que la inteligencia tenía que estar en la educación. Pues bien, no está en la educación, porque ahora vamos a ver de qué se trata la educación. Entonces, para mí, la democracia sería una educación libre de la inteligencia, los policías, servicios secretos y jueces para investigar, detener y juzgar a los delincuentes y los corruptos, y luego, tercer punto, el ejército para la paz. Pero bien, vemos que realmente no estamos en esto. Entonces, la gran pregunta es, los niños, yo, me pasé 15 años confinada en un espacio para aprender qué. Pues salí sin saber cambiar una rueda, sin saber cocinar, sin saber usar un taladro, sin saber hacer mermeladas, sin saber cortar leña, sin saber coser un botón. Bueno, no miento, aprendí a coser porque mi madre cosía y yo tenía mucho interés, y luego las setas tampoco las he recogido. Es decir, que nada de eso hemos aprendido. Dice, bueno, una cosa tan importante como los movimientos de la luna, la astronomía forma parte de la educación, de la sabiduría del ser humano desde tiempos remotos, porque estamos viviendo en un conjunto, en un cosmos, no está solamente la Tierra. Entonces, fíjense que la luna cambia las mareas, ¿será importante saber si estamos en cuarto creciente o en cuarto amiancante? Pues tampoco se estudia esto. Y además se estudian cosas que luego no se comprueban. No sé si habéis observado que la luna ha cambiado de posición. ¿Os habéis dado cuenta? Desde el 2011 la luna se ha tumbado. Digo yo que será un tema para hablar en algún noticiero, en algún programa. Pues por lo visto esto no interesa. Llevamos toda la vida con la luna en forma de D cuando es creciente, en forma de C cuando es decreciente. ¿Os acordáis de esto? Bueno, pues ahora está tumbada. La imagen que tenemos ahora de la luna es la que tenemos aquí a la derecha. Y yo todavía no he escuchado a nadie que me explique esto, ni he encontrado nada. Bien. Entonces, aprendemos en el colegio a rellenar el IVA, el IRPF, todo esto, ¿no? Luego tenemos que recurrir a gestorías, a gente especializada. Pero si es una cosa que tenemos que hacer todos los días en cuanto montemos la primera empresa o hagamos cualquier cosa, pues esto tampoco lo podemos aprender. En 15 años no hemos tenido tiempo de hacer un papel de estos. Bueno, pero bueno, me vais a decir, es que se estudian cosas muy importantes en el colegio. ¿Así? Proposición no de ley. A mí nunca nadie me explicó lo que era eso. ¿Quién marca el Euribor? ¿Sabéis quién marca el Euribor? La agencia Reuters. Me enteré el otro día. En serio, metéis Euribor en Wikipedia, farragoso, y al final dice, y al final el Euribor va a ser, pero ¿de quién es la agencia Reuters? De Rockefeller, Rothschild y todos estos. Bueno, entonces ya sabemos que son ellos los que fijan el Euribor, puesto que manejan el mundo. ¿Qué es una preferente? Ojalá nos hubieran explicado un poquito mejor lo que hay de esto para intentar que no nos estafen. Bueno, el señor de la ventanilla del banco en el cual hemos confiado todos nuestros ahorros, después nos va a meter doblada a nosotros o a nuestros padres que son indefensos. Esto es impresentable. Bueno, ¿alguien sabe lo que son los derivados? Yo creo que ni siquiera los propios que están en la bolsa saben lo que son los derivados. O sea, que eso tampoco sabemos. Ahora, una cosa que me he enterado hace poquísimo. ¿Ustedes conocen la diferencia entre la Comisión Europea y el Parlamento Europeo? Bueno, cuando votamos en las elecciones, ¿a quién votamos? Bien, pues el Parlamento Europeo es lo que elegimos, pero quien decide las cosas en Europa es la Comisión Europea. Qué interesante, ¿no? O sea, hay dos cámaras, una a la que se le vota, que no hace nada ni decide nada, y otra que decide todo, donde nadie está elegido, donde están nombrados. Bien, pues esto tampoco lo sabía yo y esto se me estoy enterando poco a poco, nunca es tarde. ¿Alguien sabe, precisamente, este señor, que tiene una cara de gremlin que mata, el fan rompuy este, peligroso personaje, ¿alguien sabe por qué lo han nombrado a él? Justamente estaba en la reunión de Bilderberg el año que fue nombrado presidente de la Comisión Europea. Y este es el señor encargado de decirnos si mañana tenemos el 21% de IVA o el 32%, es este señor, al que nadie ha elegido y que está reunido con los de Bilderberg justo antes de ser nombrado. Bien, es decir, que la Unión Europea, lo siento, no es una democracia, es una dictadura. Y os recomiendo un libro que habéis leído hace nada, y por eso no está en el PowerPoint, que se llama Las raíces nazis de la Unión Europea. Está en PDF, libre, lo han escrito, a lo mejor ustedes conocen, el Dr. Ratt. El Dr. Ratt es un alemán médico que lucha por curarse con vitaminas el cáncer y no con productos químicos. Y ha hecho una fundación y esta es la que ha publicado este libro que es impresionante, sobre cómo se crea la Unión Europea, no es el lugar de hablar de esto, pero que está ahí, Las raíces nazis de la Unión Europea. Bien, también os quiero decir que tengo un blog que se llama No morir idiota, que es lo único que aspiro hoy en día, porque ser rica ya sé que nunca lo seré. Entonces, lo digo porque si os metéis, si metéis, por ejemplo, No morir idiota, las raíces nazis de la Unión Europea, os saldrá la reseña que he hecho del libro y ya os dará todas las pistas, las páginas, los links y todo esto. Bueno, a la derecha tenemos la Reserva Federal, nadie sabe lo que es la Reserva Federal, pues yo os lo voy a contar, la Reserva Federal es un banco privado, ni es reserva ni es federal, son cinco bancos que se unieron en el año 1911 y se han adueñado de la economía americana. Bien, todo esto no se estudia en la escuela porque sería demasiado grave que supiéramos estas cosas, porque otro gallo cantaría. Y entonces me vais a decir, no, pero es que hemos estudiado muchas cosas. Ah, sí, sí, hemos estudiado muchas cosas. Por ejemplo, aquí ¿alguien se acuerda qué pasó después de la Revolución Francesa? Antes de Napoleón, entre Napoleón y la Revolución Francesa hay diez años de guerra civil. Una guerra civil que sirvió para eliminar las cabezas pensantes, todos los dantones, Robespierre y todos estos líderes populares fueron eliminados. Y ¿quién viene? Napoleón. Napoleón, porque tenemos un ciclo en la historia que tampoco nos han enseñado, que es Revolución, Guerra Civil, dictadura, falsa democracia. Y luego empezamos otra vez. Revolución, Guerra Civil, dictadura, falsa democracia. Y así está estructurado, lo podéis, si estudiáis la historia desde este punto de vista lo veréis desde la Revolución Francesa se repite este modelo, por ejemplo, Revolución Rusa, Guerra Civil Rusa, dictadura stalinista y ahora con Putin tenemos falsa democracia. Bien, bueno, ¿qué estamos estudiando en el colegio? ¿Qué estamos estudiando? Aquí hay mucha preocupación, muchas propuestas, por ser asertivos, por saber expresar nuestras emociones, pero esto no se estudia normalmente en un colegio. Todos los que estáis aquí, en el fondo, somos aquí todos unos revolucionarios. Por eso estos congresos no los organizan las consellerías. Aunque se quieran meter aquí, pero no les vamos a dejar. Entonces, ¿verdad que no les vamos a dejar? Entonces, ¿qué han aprendido realmente? 15 años confinados en un espacio. Han aprendido esto, es decir, a estar quietos durante ocho horas para después estar quietos en una fábrica. Los mejores van a las oficinas y los menos estudiosos van a las fábricas. Y esto es el propósito de la educación. Es un poco duro decirlo, ya lo sé, porque nos han contado otra película, pero la realidad es esta, que tenemos que socializarnos. Y socializarnos significa aguantar filas, aguantar atascos, comprar en supermercados comida basura. Eso es lo que aprendemos. Entonces, esto es lo que hemos aprendido. Estar ocho horas confinados, a obedecer horarios absurdos y normativas coercitivas, memorizar cosas que no entiendo ni comparto, buscar complacer al profesor para que me ponga buenas notas, aunque sea abandonando mis ideas propias, renunciar a mi unicidad, buscar parecerme al grupo. Ser raro en el colegio es lo peor que te puede pasar y empiezan a acosarte. Entonces, a todas estas cosas de obediencia, sumisión, miedo al rechazo, dependencia, uniformización, a todo esto se llama socialización. Porque cuando nos metemos en la ingeniería social, porque la educación es ingeniería social, cuando nos metemos en la ingeniería social nos encontramos con los permanentes eufemismos, es decir, bonitas palabras para decir cosas terribles. Entonces, todo esto es destruir el libre albedrío, pero eso lo llaman socialización, no lo llaman destrucción del ser humano, que es lo que es. También los niños, por su cuenta, aprenden muchas cosas porque son muy listos, lo hemos visto todos. Y curiosamente, sin que nadie les diga nada, saben utilizar todos los cacharros. Nada más se inventan una cosa y ya lo saben utilizar. Y yo estoy ahí que no me entero y ellos ya han ido y vuelto y ya lo saben hacer. Entonces, cada vez que nosotros permitimos copy-paste en el cole para un trabajo, estamos apoyando el fraude, el robo, la corrupción. El copy-paste es corrupción en vena. Entregar juegos a los niños, dejarles ver la tele directamente es colaborar a su destrucción y jugar con la PlayStation. Sabéis que el Pokémon es un juego que ha sido diseñado por ingenieros de ingeniería social. Está muy estudiado. No es mi especialidad, pero se podría hacer un curso sobre el peligro del Pokémon. Y el consumismo también es una cosa que está muy favorecido por los medios, por el cine y por las televisiones y demás. Y luego también los niños, sin que nadie les dé clase, saben piratear música, bajarse las cosas. Es decir que, vean, entonces, ¿el fracaso escolar es una mala suerte? Vamos a ver. Entonces, me he puesto a estudiar y a leer, fíjense. Yo no sé si ustedes conocen este libro. ¿Alguien ha oído hablar de los protocolos de los sabios de Sion? ¿Nadie? Vale. Pues los protocolos de los sabios de Sion, si os metéis en Internet, por supuesto Wikipedia, que forma parte del control, no va a permitir que la gente lo lea como algo auténtico. Entonces, lo primero que te dicen es que son falsos. Pero resulta que este libro tiene un ejemplar en la biblioteca del British Museum con sello de entrada de 1906. Es decir, que no sabemos quién los escribió, pero sí sabemos que en 1905 se publicaron. Entonces, esto está escrito. Entonces, yo no sé quién lo ha escrito. No sé si son sionistas o antisionistas, pero ahí está escrito. Y lo que te quedas de plástico, porque te están describiendo lo que está pasando ahora. Entonces, ¿sabéis lo que los gentiles es el término que utilizan los judíos para nombrar a los que no son judíos? Bien, entonces, así pues, para que los espíritus gentiles no tengan tiempo para pensar y reflexionar, es necesario distraerlos por medio de la industria y del comercio. Es decir, trabajar y consumir. Pero resulta que en 1979 hay otro documento apasionante que se llama Silent Weapons for Quiet Wars, que quiere decir armas silenciosas como para guerras tranquilas, algo así sería. Dice, reescribiendo la historia y la ley y sometiendo a la población a distracciones, de forma a provocar el desplazamiento de sus necesidades personales hacia prioridades externas altamente fabricadas, artificiales, esto previene su interés y su posible descubrimiento de las armas silenciosas y de la tecnología del automatismo social. Esto está escrito en el año 79, en un documento que se entrega a los participantes de la reunión Bilderberg en el año 79. Al principio de ese documento, que se puede encontrar en internet libremente, el que lo publicó lo asesinó la policía, se llamaba Bill Cooper, y era exmilitar, debía tener alguien que le filtró el documento. Total, que lo que dicen al principio de este documento, que a mí me dejó de plástico, las 30 páginas más impresionantes que he leído en mi vida, estamos celebrando el 25 aniversario de la Tercera Guerra Mundial. Digo, ¿cómo es esto? A ver, 1979, el 25 aniversario de la Tercera Guerra Mundial, se empezó entonces en 1954. En 1954 es la primera reunión Bilderberg que tiene lugar en el Hotel Bilderberg en Holanda y la había organizado el marido de la reina de Holanda, el príncipe Bernardo. El príncipe Bernardo había sido SS, SA, y había trabajado en IG Farben. ¿Y IG Farben qué era? La fábrica que fabricó el gas sarín y el ciclón B de los campos de concentración y que después se llamará Bayer. Bien, entonces, ¿cómo conseguimos esto? Esto es obtenido con descomprometiendo sus mentes y espíritus, saboteando sus actividades mentales, proveyendo programas educativos de baja calidad, en matemáticas, lógica, diseño de sistemas, economía, y desmotivando su creatividad. Bien, cuando hace poco, hace unas horas, gente decía, es que tenemos que educar en la creatividad. Y claro, yo profesora digo, pero ¿cómo voy a educar en la creatividad? Si es que todo el sistema es anticreativo, yo sola, profesora, no me puedo enfrentar a un sistema anticreativo. Pues aquí lo tenéis, está implementado, está diseñado. No es una fatalidad, no es que los profesores lo sean malos, no es que la educación española no tiene medios, es que está diseñado así. Otra cosa, comprometiendo sus emociones, aumentando su egocentrismo y su gusto por las actividades emocionales y físicas. Multiplicando sus confrontaciones y ataques emocionales. Lees esto, esto es impresionante. Violación mental y emocional, por medio de un estancamiento constante en la violencia, la guerra, el sexo, en los medios de comunicación social, y en particular la televisión y los periódicos. Entonces, cuando lees esto, ya entiendes por qué hay tanta violencia en el cine, en los videojuegos, por qué hay tanta basura de sexo, porque el sexo puede ser maravilloso, pero ese sexo maravilloso nunca aparece en televisión, ni siquiera en las películas. Porque además el cine de Hollywood forma parte de todo esto. Dándoles en exceso lo que ellos desean, junk food para el espíritu, y privándole de lo que realmente necesitan. Entonces, me vais a decir, eres paranoica, Pilar, esto no puede ser. Entonces, vamos a seguir buscando textos. En 1901, un señor que se llama Edward Ross, escribe un libro que se llama Social Control, y dice, hay planes en marcha para reemplazar la comunidad, la familia y la iglesia, con propaganda, educación y medios de comunicación de masas. Las personas son solo pequeños terrones maleables de pasta humana. Sigo. El objetivo principal de nuestro gobierno consiste en debilitar el espíritu crítico del pueblo, hacerle perder la costumbre de pensar, pues la reflexión da origen muchas veces a la resistencia. Entonces, si tenéis la sensación de que no podéis hacer pensar a vuestros alumnos, pues es normal, es que está diseñado así. Necesitamos dirigir la educación de las sociedades cristianas de tal forma que sus manos caigan abatidas en un gesto de desesperada impotencia ante cualquier negocio que exija iniciativa. Por eso, cuando nos bombardean con toda esta corrupción y todas estas cosas que pasan en España y tenemos todo esto y nos quedamos así, ¿y ahora qué hacemos? Pues está tan bien diseñado. No es ninguna casualidad. Estamos abatidos y no encontramos manera de encontrar iniciativa. En nuestros sueños, la gente se rinde con perfecta docilidad a nuestras manos moldeadoras. Esta frase la dice en la primera Junta General de Educación de Rockefeller. Porque los Rockefeller, en cuanto hablamos de ingeniería social, control, aparecen enseguida. Son grandes, ellos se llaman filántropos. De nuevo, un eufemismo. Pondrán todos los medios para controlar la salud, la mente, las... En fin. Bien. Este es Woodrow Wilson, el presidente que permitió la creación de la Reserva Federal, es decir, la corrupción, la perversión, a través del nombre incluso. Nosotros tenemos el Banco de España, que ya gracias a la Unión Europea no sirve para nada, pero cuando teníamos Banco de España con algo dentro, nosotros decidíamos emitir moneda, lo decidía el gobierno, pero en Estados Unidos lo deciden cinco bancos privados. Pues miren lo que dice. Queremos que una clase tenga educación liberal y queremos otra clase, una clase necesariamente muchísimo mayor que renuncie al privilegio de una educación liberal y se adapte para ejecutar tareas manuales específicamente difíciles. Pero en 1917 ya van a saco. O sea, van a saco estos que quieren controlar la educación y hay mucha gente que se está dando cuenta. Una serie de senadores dicen, se están moviendo con precisión militar por todo el frente para lograr el control de la educación de los niños del país. Esto es un senado, Chamberlain. Con precisión militar por todo el frente para lograr el control de la educación. ¿Es una guerra? Es una guerra. Es una guerra psicológica. Las escuelas han sido agarradas, igual que un pulpo agarra su presa, por un gobierno invisible. Esto lo dijo el alcalde de Nueva York. Un gobierno invisible. Ahora, en 1928, otro texto. Estamos gobernados, nuestras mentes son moldeadas, nuestro gusto formado ampliamente por hombres de los que jamás hemos oído hablar. Aquellos que manipulan este oculto mecanismo de la sociedad constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder al mando de nuestro país. ¿Quién es Eduard Bernays? Es el sobrino de Sigmund Freud y fue el creador de las relaciones públicas. Y habla de oculto mecanismo y gobierno invisible. Yo el año pasado di dos conferencias a alumnos de quinto de periodismo y de quinto de relaciones públicas. No habían oído hablar nunca de Eduard Bernays. Ni siquiera los que estaban estudiando relaciones públicas no sabían que el creador de las relaciones públicas era este señor. ¿Y por qué no se le dice a los alumnos que estudian cinco años que Eduard Bernays es el creador de las relaciones públicas? Porque este señor se puso al servicio de la CIA y se puso al servicio de las mayores corporaciones, por ejemplo, del tabaco. Él se inventó una campaña para que las mujeres fumaran, porque las mujeres no fumaban, era cosa de hombres. Entonces, él se inventó toda una campaña para que el cigarrillo se convirtiera en la antorcha de la libertad y así ganar el 50% del público que no fumaba por cuestiones tradicionales. También se inventó, por ejemplo, el desayuno de huevos fritos con bacon. Todos sabemos que es excelente, ¿verdad?, para la salud. Bueno, pues él consiguió que la gente se lo creyera. Vistió a unos señores con bata blanca, falsificó unos resultados de análisis médicos y dijo que era lo mejor que podían desayunar. ¿Por qué este empeño en vendernos huevos fritos con bacon para desayunar? Porque la industria cárnica tiene un excedente de cerdo y entonces había que vender el bacon sí o sí. Entonces, bueno, y los americanos y los ingleses están convencidos de que es un desayuno estupendo y además tradicional. Bien, está en marcha un programa exhaustivo para permitir el control del comportamiento humano. Otro de la Fundación Rockefeller. Skinner, los que habéis estudiado psicología habréis oído hablar de él, el creador, el gran líder del conductismo, dice, podemos conseguir un control bajo el cual los controlados, no obstante, se sienten libres, aunque están siguiendo un código mucho más escrupulosamente que el que nunca existió bajo el viejo sistema. ¿Y qué es el viejo sistema? El viejo sistema es el sistema educativo. Para decirlo ahora rápidamente, antes de que existiera la UNESCO. Ahora os lo cuento. Seguimos. Tenemos que seguir produciendo una clase social inculta. Claro, necesario, porque si no, con gente inteligente, esto no se puede controlar. Esto es terrible también. La calidad de la educación dada a las clases inferiores debe ser la más pobre, de manera que la brecha de la ignorancia que aísla a las clases inferiores de las clases superiores sea y permanezca incomprensible para las clases inferiores. Con tal discapacidad, incluso los mejores elementos de las clases inferiores tienen poca esperanza de extirparse del lote que les ha sido asignado en la vida. Esta forma de esclavitud es esencial para mantener un cierto nivel de orden social, paz y de tranquilidad para las clases superiores dirigentes. ¿Cómo os estáis encontrando? Ahora necesitaríamos una relajación, ¿verdad? Un poco de música. Bien, entonces esto es muy importante. Fijaros esta frase. Con la mejora en las comunicaciones y en la educación, las clases inferiores se vuelven aptas para el conocimiento. Esto amenaza la soberanía de la élite. Por eso, cuando leéis el documento este de Silent Weapons, resulta que la educación va a ser realmente la meta, la diana. Si tenemos gente inteligente que piensa que es autónoma, que es creativa, se nos va de las manos. Se van a empezar a dar cuenta de que somos muy pocos los que mandamos y van a tener recursos para enfrentarse a nosotros. Lo que tenemos que hacer es que la gente no tenga recursos y se someta y obedezca. Bien, entonces, a lo mejor pensamos, es que esto pasa en Estados Unidos, en España no pasa. Bien, pues España es una democracia, claro, porque tenemos una constitución en la que dice que entre las libertades está, una de las libertades fundamentales de los españoles es la libertad de la enseñanza. Pero cuatro relembranones más abajo pone que la enseñanza es obligatoria. Y yo pregunto, ¿puede ser algo libre, que es obligatorio? La enseñanza libre existió, existió en el pasado. Es que es muy interesante, Cervantes no fue a la escuela, no fue a la escuela. George Washington no fue a la escuela, fue dos años, entre los 10 y los 12 años. Lo mismo Thomas Edison, lo mismo Benjamin Franklin. No hace falta ir a la escuela. Allá afuera, en una de las mesas, hay un libro de Arno Stern que dice yo no fui a la escuela y es un chico brillante. Porque si estás rodeado de gente, y estamos, muchos de nosotros, tenemos a nuestro alrededor gente que sabe muchísimo, pero están ocupados trabajando, ganando dinero, y en vez de educar a lo que nos rodean, lo que sabemos nosotros, pues entregamos los niños a las escuelas. Bien, entonces, aquí os pongo algunos de los libros más impresionantes que he leído sobre este tema. El de John Taylor Gatto está en la red en español, traducido por un independiente, que os vendrá muy bien, porque ahí viene mucho detalle. Entonces, hay que recordar que en la Grecia de Atenas, la escuela era para los esclavos. La gente, los ciudadanos atenienses, ellos no iban a la escuela. Y scolé significaba ocio. Tener scolé es tener tiempo de educarte. En cambio, en Esparta, la sociedad sí que había escuelas, y las familias entregaban sus hijos a la escuela para que fueran formados como, vamos, militarmente. En Roma es muy interesante porque aparece la figura del pedagogus. Y pedagogus es el esclavo. El esclavo que instruye. Entonces dice, el magister docet, es decir, es docente, pero el pedagogus inculca la lección. Entonces, el pedagogo es el esclavo que inculca una lección de la que no tiene ni idea. Esto es, esto, como decir, la etimología de la palabra. Bien, en la Edad Media existe una manera de educar a las clases elevadas, sobre todo las clases religiosas, con el trivium, que todos conocemos, gramática, retórica, dialéctica, y el cuatrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. Como pueden ver, aquí no hay diferencia entre letras, ciencias, astronomía, geografía, arte, todo está unido. Todo está unido. ¿Qué es que ha quedado de esta instrucción maravillosa de la escolástica? Pues de la gramática, reglas, que los niños aprenden, memorizan y no se enteran bien de qué va. Literatura un poquito, pero poco. A mi hijo, con 11 años, le mandaron que leyera el cantar, o con 12, el cantar del mío Cid, que yo lo abrí y ni siquiera lo podía leer porque no entendía nada. Yo preguntaba, ¿no tendrán otro libro para darle a mi hijo con 12 años? Odiarán la literatura. Esto forma parte del plan también, no lo sabía, me he enterado. Luego la retórica tampoco se estudia, y luego la gente no sabe hablar en público, no sabe defender una tesis, no sabe presentarse para ir a trabajar. La dialéctica, la gente, por ejemplo, en la televisión se ve, la gente no sabe hablar, no sabe discutir. Es, hablo yo, hablo yo, hablo yo. Cada uno habla y se cuenta su cosa, pero no hay dialéctica en el sentido de utilizar los argumentos del otro para rebatirle. Pues esto se estudiaba. Mi padre me contó que cuando le iba a los jesuitas, hacían clases de dialéctica. Bien, la aritmética, cálculo complejo ha desaparecido, numerología, es decir, el sentido sagrado de los números ha desaparecido, la geometría, pues es mínima, geografía también mínima, topografía cero, astronomía cero y música cero. Entonces, cuando decimos, ¡ay, todo esto lo hizo Leonardo da Vinci! Es un nombre del Renacimiento. No, no, no es que fuera un nombre del Renacimiento, es que en aquella época la gente que se instruía, se instruía con una visión holística, completamente de 360 grados. Todo es interesante en este mundo. No hay que separar por asignaturas. Esto forma parte del plan. Y además, Leonardo da Vinci nunca fue a la escuela, nunca. Él había sido el hijo de una relación, de un notario con una señora del campo, y vivía en el campo, y Dios lo contaba. Él se había criado en el campo, viendo las hojas sobre el agua, flotar, ver los pájaros, y así mirando la belleza de la naturaleza, hizo todas estas maravillas. Bien, entonces, la etapa de la ilustración, que nos la han vendido como la panacea, la cosa más maravillosa que hay, ¡ojo con la ilustración! Porque en la ilustración aparecen una serie de ideas, que si Rousseau era un ecologista, el primer ecologista, y es un hombre que dice cosas muy bonitas, también dice una cosa terrible, que es que el hombre es un animal social, acordaros de esto porque después Darwin lo va a utilizar, y también dice que hay que igualar a la humanidad. Y eso es terrible, porque somos todos diferentes. Entonces, en la ilustración es cuando nace la idea de que el Estado y la colectividad es superior al individuo, que el culto al progreso es superior a la tradición, que el laicismo es superior a la religiosidad guión espiritualidad, que la razón es superior a la intuición, que la ciencia tecnológica es superior a la ciencia pura. Cuando decimos que nosotros estudiamos ciencia, es mentira. Estudiamos tecnología, es decir, ciencia aplicada. La ciencia pura es la que busca la verdad, sin aplicaciones prácticas. Pues hoy en día nadie estudia ciencia pura, que es simplemente por el gusto de saber la verdad. Siempre se estudia la ciencia tecnológica. Entonces nos han vendido que la ciencia es la ciencia tecnológica. Pues no. Bien, otra cosa que aparece en el siglo XVIII es que el Estado es el padre de los ciudadanos, este Estado padre que nos arregla todos los problemas, que nos dice lo que tenemos que estudiar, los medicamentos que tenemos que pensar, etc. También aparece esta idea de que lo que es bueno para el Estado es bueno para todos, que el individuo debe sacrificarse por el Estado y por la colectividad. Y esto se hace muy patente con las dictaduras de los años 30, es decir, con Stalin y con Hitler son estas ideas al saco. Luego la idea del progreso, eso es terrible. El progreso es mentira, no existe el progreso. Hay cosas que evolucionan en una dirección y otras se pierden. Cuando estudian, yo que me gusta mucho la historia de la moda, el traje, todo esto, hay tejidos que hemos encontrado en España del siglo XII, no sabemos hacerlos, no sabemos hacer ni los hilos, tejerlos todavía menos y están ahí guardados diciendo, pero ¿cómo será esto? Bien. Y luego otra cosa terrible también es que la cultura, la organiza el Estado y se encuentra en las ciudades. Es decir, que el mundo rural es una porquería, es un atraso, no tiene ningún interés. Entonces, una gran idea que está metida dentro de los programas de las leyes de educación de toda Europa, gracias a la UNESCO, es que el enemigo del progreso es la tradición y la religión, que la tradición popular y el mundo rural y las tradiciones religiosas son una superstición, y que la irracionalidad es bajo y primitivo, todo lo paranormal, esotérico, meditar, entonces ya parece que estás diciendo tonterías. Bien. Estas son las herencias de la ilustración, el control del Estado, el ser humano es imperfecto y puede ser mejorado, en esto de la evolución que os decía, que a mí me pone los pelos de punta, el laicismo es la modernidad y la espiritualidad es de colgaos. ¿Cuáles son los medios del Estado? Pues controla la educación, controla la economía, intentar montar una empresa, vais a ver lo complicado que es, vienen todas las normativas, los impuestos, y entonces esto también forma parte del plan, porque no conviene que haya pequeñas empresas, que haya pymes, es mucho mejor que haya multinacionales, las multinacionales no tienen problemas, para ellas hay SICAF, hay soluciones estupendas, pero para el pequeño empresario le ponen un montón de problemas y esto forma parte de este plan de que estemos absolutamente sin podernos mover, y luego lo que es peor es la libertad de conciencia que va a ser el resultado de este machaque. Entonces, nos han dicho, el Estado somos todos, pero yo no tengo la sensación de que yo soy el Estado, al contrario, yo siento que el Estado me oprime, me abusa de mí y me está estrujando todo el tiempo, porque cuando pasa algo hay que preguntarse qui pro dest, que significa en latín quién se beneficia, quién se beneficia del atentado de las Torres Gemelas, pues sirve para atacar a Afganistán, qué interesante, y así todo. Bien, entonces siempre hagamos esta pregunta, entonces quién se beneficia de todo esto, las élites, que son los banqueros más las farmacéuticas, que están todas unidas con el mundo del armamento y de las petroleras, y son las que realmente gobiernan el mundo. ¿Y esto cómo es posible? Porque no gobiernan directamente, tienen intermediarios, y estos intermediarios son los políticos que nosotros votamos democráticamente. Y lo bueno de la crisis, que yo estoy encantada con esta crisis y todos los sobres de Bárcenas y los casos y los urangarines y todas estas cosas, es que por fin están cayendo las máscaras y nos estamos dando cuenta realmente de cómo funciona esto, de que esto de democracia no tiene nada. Nosotros les votamos porque creemos sus mentiras y luego ellos, con esto de que tienen mayoría absoluta, hacen lo que les dicen sus amos, que están por encima de ellos. Entonces, la revolución francesa, que nos la han vendido como la cosa más maravillosa del mundo, son ideas maravillosas, pero hay una especialmente que me molesta, que es la igualdad. Igualdad, igualar, esto es la igualdad. O sea, nos tenemos que someter por igual. Y ya veis que son todos los culitos son diferentes. ¿No? Ahora, no sé si conocéis a este fotógrafo que se llama Spencer Tunick y que esto reunió a 20.000 personas en la Plaza del Zócalo en México y la gente lo hizo gratuitamente. A mí, yo no sé la fortuna que me tienen que pagar para que yo haga eso. Vamos, tengo una idea de mí misma muy elevada para hacer eso. A ellos les gusta. Pero esto, esto es lo que hacemos, pero voluntariamente. Esto es una especie de símbolo de lo que estamos haciendo todos los días. Todos los días hacemos esto. ¿Ya estamos preparados para que...? ¿Eh? No, nos tenemos que levantar ya. Ya es hora de cambiar de postura. Ya me están doliendo los riñones. Bueno, entonces Napoleón es terrible porque ya sabemos de dónde viene. Es el que sobrevive a una guerra civil en la que cortan todas las cabezas de los que tenían ideas y el que se somete a los líderes que son los banqueros pues es Napoleón. Porque ¿de dónde sacó tanto dinero Napoleón para invadir Alemania? Y Francia, vamos, Austria y todo. ¿De dónde sacó el dinero? Después de diez años de guerra civil en Francia ¿tú crees que él tenía dinero para hacer una guerra mundial? ¿De dónde sacó ese dinero? Eso nunca nos lo cuentan en los libros. Yo todavía no lo he descubierto pero me temo que ahí hay muchos banqueros financiando la guerra que había. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice Napoleón? ¿Qué hay que enseñar desde la infancia lo que la gente tiene que pensar? Y entonces, para que la gente piense lo que quiere el Estado hay que hacer un cuerpo de docentes que es el único medio para crear la instrucción pública. No habrá un Estado político firme si no hay un cuerpo docente con principios fijos. Bien, caramba. Entonces, este Fontanés era el rector de la Universidad Imperial que era la estructura de la educación de Napoleón. Y dice que hay que unificar puntos de vista. Es decir, que hay que crear pensamiento único. es necesario una unidad de puntos de vista. Igualar, enseñanza necesaria, el Estado, el gobierno, firmeza, unidad de pensamiento, pensamiento único. ¿Es necesario para quién? ¿Para mí? ¿Para vosotros? No es necesario. Para ellos, para los que están en el control del poder, necesitan una masa obediente. Entonces, hubo un señor que se llamaba Andrew Bell, que era un capellán inglés que va a la India y descubre las escuelas de casta hindú. Y en las escuelas de casta se observa cómo funciona, es decir, las escuelas para los pobres. Meten a 300 niños en un chamizo y entonces hay un brahman que dice «Debo obedecer al amo». Y entonces todos los niños «Debo obedecer al amo». Y si no contestabas bien, entonces los más mayores de los alumnos les pegaban con una vara, el famoso pedagogus para que todo el mundo dijera lo que dice el profesor. Entonces, esto a los ingleses les va a encantar e introducen este tipo de enseñanza en la educación inglesa. Otra cosa muy interesante es la guerra. Ya hemos hablado de Napoleón, ahora vamos a hablar de los enemigos de Napoleón que eran los alemanes. Como siempre, estuvieron en guerra francos y germanos como dos mil años en guerra, ahora son amigos. Bien, entonces el sistema prusiano Yena es una victoria de Napoleón y Waterloo es el gran desastre. ¿Qué pasa entre Yena y Waterloo? Pues que van a montar las escuelas prusianas. Entonces, el que crea el pensamiento de que hay que formar a los alumnos se llama Fichte y el que escribe la frase «El trabajo hace libre», que es lo que había en la puerta de los campos de concentración. «Arbeit macht frei». «Trabajo hace libre». Otro eufemismo. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacen los alemanes? Organizan tres niveles. El 0,5% es la élite, tiene una educación como el trivium y el quatribium. 360 grados, perfecto. El 5% zonas intermedias, mandos intermedios, profesores, militares, policías, médicos, arquitectos, todos esos que tienen que trabajar y saber un poco pero no mucho. y luego el 90% de las que llamaban Volksschule, era Academianschule, Realschule y Volksschule. Y el Volksschule eran las escuelas del pueblo donde les impiden la lectura fluida porque se dan cuenta de que cuanto más tarde aprendes a leer, peor lees. Entonces, antes estaban hablando de esto en el sistema Waldorf. Yo no sé, yo no soy un especialista del tema, no soy logopeda ni sé nada de esto pero lo que yo he leído es que mi madre, por ejemplo, le enseñó a leer a mi hermana con tres años, a leer y a escribir y llegó al cole ya sabiendo leer y escribir. Bien, y eso a mi alrededor hay mucha gente así, las abuelas que enseñaban o las madres que enseñaban a leer muy prontito a los niños. Bien, entonces impedir la lectura fluida separar las asignaturas en zonas estancas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estudiar las asignaturas separadas? Si en el mundo, no el mundo, no es un todo, todo está relacionado. Yo no veo que tú te paseas y de repente estás en el mar y dices, ah, estoy en un elemento fluido, entonces esto es química, ¿no? Pero luego resulta que es mar, entonces forma parte de geografía, pero si el mar está en una costa entonces es topografía, pero si te inspira un poema, no, entonces estoy en literatura, pero bueno, ¿qué es esto? Estamos en una cosa toda llena de cosas, que funcionan todas al mismo tiempo y nos interfieren, pero si te compartimentan la cabeza, luego tú estás que no puedes relacionar y hay muchos de estos sabios que lo que ya hacen es, lo que dicen los ingleses es connecting dots, quiere decir, conectando los puntos, cuando tú empiezas a conectar los puntos, entonces aparece la forma de la cara, pero si te van separando los puntos no te enteras de nada, que es lo que nos está pasando. Y luego alargar el periodo de escolarización, esto también es una cosa que lo descubrieron los prusianos, antes iba al cole como George Washington y Benjamin Franklin de 10 a 12 años, un poquito, y luego antes habías aprendido muchas cosas con tu familia y después también te especializabas en la rama que tú querías, pero si te dicen que tienes que ir al cole con 6 años y ahora con 3 años y te dicen que te tienes que quedar hasta los 16, pues estás separado de la familia y se van a dar cuenta que separar a los niños de la familia es lo mejor que pueden hacer para que el Estado amueble la cabecita de los niños mejor y lo antes posible. Por eso se están dando cada vez más casos de homeschooling, es decir, el colegio en casa. Bien, hay que mantener a la población distraída y en la confusión. Yo cuando veo, cuando viene en tren, aquí, viene en tren y delante de mí una madre le da un jueguito. Yo decía, pero está precioso el campo, se subieron en Cuenca y se bajaron en Albacete, estuvieron 25 minutos, ¿por qué no miran el paisaje? Porque es lo que yo hacía cuando viajaba con mis padres. Una palabra que empieza por C, ¿vosotros no habíais hecho eso cuando viajaba? Claro, pues no, ahora ya no, ahora está con la maquinita y le sacaban la maquinita para que el niño no quería jugar con eso, pero se la daba para que el niño no se aburriera. Pero bueno, qué horror. Entonces, todo el tiempo están los niños ocupados, ocupados en cosas, hay que generar ignorancia, confusión, distracción, desorganización. Por ejemplo, la historia de la lectura por las imágenes, yo no lo sabía, esto es un sistema para sordomudos y se dieron cuenta de que era muy útil enseñar a leer a la gente que no es sordomuda como si fuera sordomuda. ¿Por qué? Porque si tú aprendes que perro es un perro, pero no deletreas, cuando te ponen perro, no sabes leer. Entonces, si sabes leer, si sabes deletrear, como has oído la palabra pero, pues ya sabes lo que quieres decir, pero si te han enseñado la palabra en conjunto, tú luego ya no puedes deletrear. Entonces, dificulta la lectura, que es uno de los programas. Por eso, cuando a mí me dicen que los niños de ahora no leen, digo, bueno, está funcionando, lo están haciendo fenomenal, es lo que quieren. Entonces, ahora nos vamos a los protocolos de los sabios de Sion y dicen, el sistema de represión del pensamiento ya está en vigor, en el método llamado enseñanza por medio de la imagen, que debe transformar a los gentiles en animales dóciles que no piensen, que necesiten la representación de las imágenes para comprender. Bien, entonces, ahora viene la parte más terrible para mí, que ha sido el descubrimiento, porque yo, claro, soy de historia del arte y como me han compartimentado, nunca me habían hablado de la psicología. La psicología formaba parte de la filosofía hasta que llega un alemán, los alemanes en esta historia tienen un papel protagonista, el señor Wundt, Wilhelm Wundt, él era médico y entonces él decide que la psicología que viene de psique, alma, no tiene que ver con el alma, porque el alma no existe, porque no es ni medible ni cuantificable, entonces el alma no existe, lo que sí existe son conexiones neuronales y nosotros somos una especie de cosa ahí eléctrica con conexiones neuronales y la psicología pasa a ser una rama de la medicina y lo que es interesante es que, interesante observarlo, es que inmediatamente van a venir los Rockefeller y compañía a coger estas ideas y decir, uff, esto nos va a venir de miedo, porque ahora vamos a hacer la psicología de la educación, no existía la psicología de la educación, ¿por qué hace falta, por qué la educación tiene que ser una cosa de médicos? La educación no es del corazón, no es, entonces, ¿por qué de médicos? ¿Por qué de expertos en conexiones neuronales? Es gravísimo esto. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos vamos otra vez a los protocolos de 1905 y encontramos? He aquí porque es necesario que nosotros arruinemos la fe y arranquemos de los espíritus gentiles el principio mismo de la divinidad, sustituyéndolo por los cálculos y las necesidades materiales. Aquí está todo lo que está pasando ahora y lo que os decía antes, el laicismo, el laicismo que nos lo venden como la modernidad y dentro del laicismo lo que hay es un rechazo a la espiritualidad y a ese ser espiritual y a esa alma que tenemos y a esta cosa maravillosa. ¿Os habéis preguntado por qué han suprimido el latín, el griego, la filosofía y la música de nuestra enseñanza? Porque la filosofía es que nos hace pensar por qué estamos aquí, el latín y el griego son nuestras raíces, no entendemos las palabras, si sabemos latín y griego entroncamos con nuestras raíces. Entonces, se trata de cortar nuestras raíces a toda costa. Bien, fijaros, la lucha encarnizada por la supremacía, los choques de la vida económica crearán, mejor dicho, han creado ya sociedades sin ideales, frías y carentes de sentimientos. Es increíble, 1905, ya lo habían planificado todo. Estamos en una sociedad fría y todo esto viene de este maldito, lo siento, Wundt que dice, que pone en marcha la historia de los electrochoques. Entonces, él crea, este Wundt crea en Leipzig una escuela de psicología que va a tener a estos personajes Pavlov, Stanley Hall, Thorndike, John Dewey y Skinner, que son los más famosos y son los que van a utilizar electrochoques para curar o ver qué pasa y entonces es normal utilizar al ser humano como una rata de laboratorio para ver cómo funciona y utilizaron a gente que estaba, ya sabéis, a minusválidos, a presos, a soldados y esto sigue haciéndose hoy en día. Ahora lo que pasa, ¿habéis visto el jardinero fiel? Se van a África para hacer esto, para probar las medicinas se van a África y les dicen que les están dando una vacuna y es mentira, están probando con ellos medicina. Entonces, esto es terrible, el salto de la psicología que es una cosa del alma se convierte en el estudio del conductismo pero el conductismo consiste en decirle a ver qué tengo que hacer con la mente humana para que el ser humano haga lo que yo quiero que haga, de eso se trata el conductismo. Bien, entonces, esto es terrible, esto está en la red, lo he visto, no he podido ver más de un minuto porque el niño está gritando, resulta que es un alumno autista que está en un centro especializado y lo dejaron paralítico después de 31 electrochoques y siete horas de tratamiento y ves cómo está amarrado así, gritando, así, y todas estas personas mirando así tan tranquilos. En fin, entonces, la agenda estatal consiste, se dieron cuenta muy pronto que la familia, que hay que apartar al niño de la familia cuanto antes, porque es la tradición, porque es las raíces, porque es el amor, el amor incondicional. Nadie te quiere como te quiere la gente de tu familia, nadie, puedes hacer lo que te siguen queriendo. Bien, luego prolongar la infancia en el sentido de que no te dejan, esto de el trabajo infantil es horroroso, depende, si un señor empresario te está haciendo, te está maltratando, sí, pero si es tu madre la que te está enseñando a cocinar o tu padre que te está enseñando a cambiar una rueda o te dice, oye, vente al taller que vas aprendiendo como se hizo siempre, Velázquez empezó a trabajar en el taller de Pacheco con 11 años para aprender. Bien, retrasar el aprendizaje de la lectura porque eso favorece el analfabetismo, luego del refuerzo periódico es terrible, el refuerzo periódico es, metes una rata en una caja, aprietas un botón, le dan de comer, aprietas el botón, le dan de comer, aprietas el botón, no le dan de comer, aprietas el botón, le dan de comer, aprietas el botón, no le dan de comer, le dan de comer y no ha apretado el botón y al final no sabe qué tiene que hacer. Entonces, esto pasa mucho en el sistema educativo, aunque no lo queramos, pero no siempre el alumno recibe el premio que le corresponde porque es la historia de las notas, esto es también una cuestión, ¿por qué tenemos que ponerle notas a los niños? Esto es una gran discusión, porque cada uno hace lo que puede muchas veces, a veces no, en fin, es muy complicado lo de las notas. Luego, la violencia en el aula que está apareciendo últimamente, vamos, desde unos últimos años, el desprestigio del maestro, esto también forma parte del plan, también yo no sabía, pero por lo visto, cuando el maestro tenía el poder de castigar al alumno, entonces el alumno tenía un respeto porque había un cierto poder, pero tú al privar al maestro de la capacidad de poder castigar, entonces se desmadra la clase y entonces se genera el caos y entonces al generarse el caos es el niño el que va a pedir la autoridad y va a pedir el castigo y va a pedir las normas, pero de paso se desestructura y se genera un caos que se parece después al caos que hay en la sociedad y entonces después dices, ah mira, sí, necesitamos control, necesitamos cámaras de vigilancia porque así estamos más seguros, porque la gente es muy mala y nos roba, yo he contado que desde mi casa hasta el Museo del Prado tengo 25 cámaras que me filman, 25 y no vivo muy lejos, pues eso es, es que es indignante que te tengan que filmar, porque somos todos presuntos terroristas cuando sabemos dónde están los terroristas y los ladrones, bien, entonces esto es lo que se llama el sistema de problema reacción-solución, tú quieres aplicar una normativa, entonces generas un problema, ese problema crea una reacción y entonces tú así puedes aplicar la solución, el 11S es uno de esos casos, por ejemplo, vamos a atacar a Afganistán, necesitamos una excusa, bueno, vamos a montar un ataque para después decir que son los de los, el Bin Laden que está metido ahí en una cueva, que como supieron que estaba ahí en aquella cueva, todavía no lo sé, pero bien, y esto se ha utilizado en el ataque del Main, ¿os acordáis? Eso ya está reconocido, en fin. Bueno, la idea esta de que un profesor, un maestro que lleva toda la vida tiene que pedirle a un médico, a un experto, a un psicólogo, tiene que pedirle su opinión, porque es como, de nuevo, desprestigio de los maestros, ¿qué pasa? Que no tenemos experiencia suficiente, nosotros como profesores tenemos que pedir la exigencia de los maestros, bueno, la obediencia, la sumisión, el hedonismo, esto es muy interesante, las publicidades que siempre te venden todo con facilísimo, rapidísimo, divertidísimo, todo tiene que ser así, si no el niño no está contento. La idea de que lo corporativo es lo bueno, yo cuando veo a mi alrededor gente joven que tiene veintitantos, treinta años están empezando a trabajar para una gran empresa y cómo se dan cuerpo y alma y yo sé que los están estrujando, no puedo hablar del tema, porque me, y después cuando tenga cuarenta y cinco años le darán una patada o cuarenta, le darán una patada y cogerán a otro y ha dado todo por la empresa, ¿no? Bien, entonces, una cosa que yo no sabía, ¿ustedes saben cuál fue, cuándo fue la primera ley de educación? ¿Educación? A que nunca se lo han dicho. ¿Eh? ¿Por qué tiene que el Estado que decidir por ley lo que nosotros sabemos perfectamente que tienen que estudiar nuestros alumnos y nuestros hijos? ¿Por qué es el Estado? Pues fijaros, la historia viene de la UNESCO, la UNESCO se forma en el año 46 y en el año 69 van a crear un libro que se llama Aprendre a Etre, Aprende a Ser. Fijaros qué nombre más bonito, ¿verdad? Aprende a Ser. Y este libro es el que ya puedes encontrar la mayor parte de las ideas que hemos dicho ahora. Es decir, el hombre está en evolución permanente, los valores éticos vamos a quitarlos, los valores morales los quitamos, filosofía y todo esto no sirve para nada. Ahora hay que centrarse hacia que el sistema educativo favorezca el sistema económico. Pues esto viene de la UNESCO y la UNESCO lo que quiere es que todos los países que son miembros de la UNESCO tengan la misma educación y eso es lo que se llama normalizar. Bien, pues entonces lo normalizan y hacen una ley en España en el año 70 que es la primera ley de educación que se llama la ley de Villar-Palasí. A lo mejor os suena. Bueno, antes de esa ley, es decir, antes de 1970, ¿qué pasa? Que los españoles no eran inteligentes. Mis padres se formaron en los años 30, nacieron en los años 20. Mi padre fue a una escuela de jesuitas, mi madre una escuela pública y eran súper cultos, súper cultos, sabían de todo y no había hecho falta ni libros de texto, ni leyes educativas, ni LOXES, ni BUPS, ni COUS, ni nada de esto. Ellos estudiaron lo que se había estudiado siempre en los colegios porque los profesores sabían muy bien lo que enseñaban. Bien, pues esto, que os metéis en el BOE, os leéis estas y es bastante impresionante. En el Real Decreto del 2004 dice lo siguiente, que hay que destacar la importancia de la ciencia, pero ya sabemos que la ciencia no es ciencia, que es ciencia tecnológica, ¿vale? Entonces dice, en el hogar y la vida diaria hay que recordar que hay fibras textilas, pinturas de paredes y cosméticos, en la construcción materiales aislantes y barnices, esto está en la ley de educación, esto es lo que dice lo que tiene que haber dentro de los libros de texto. La tecnología se ocupa de aportar los medios necesarios para satisfacer las necesidades humanas. Fijaros qué frase. ¿Cómo que las necesidades humanas se solucionan con tecnología? Ah, se lo voy a decir yo a mi psicólogo porque yo tengo muchos problemas que no se solucionan con la tecnología, ni vamos. Si en vez de poner la tecnología pusiéramos la religión, la religión se ocupa de aportar los medios necesarios para satisfacer las necesidades humanas. Me diríais, esto es, esto es, ¿cómo se llama? Manipulación mental. Pero, como decimos la tecnología, no pasa nada. Es una nueva religión la tecnología. Esto es bestial. Durante la guerra del Golfo, los soldados de Estados Unidos y de otros países aliados pudieron tomar todas sus comidas en las trincheras calentitas y en cualquier momento, gracias a la tecnología. ¿Esto es apología de la guerra? ¿Esto es justificar una guerra que había sido, ¿os acordáis? La guerra del Golfo se hizo bajo una mentira, que había armas de destrucción masiva. O sea, ¿cómo se puede poner esto en un libro de texto? Bien. Hay que, en el Real Decreto 2004, dice que hay que insistir sobre los avances de la ciencia, por ejemplo, que hay que hablar de los fertilizantes, de los plaguicidas, los aditivos, todo eso es estupendo, que hay que hablar de conservantes, hay que hablar de estabilizantes, por ejemplo, el mayor adelanto ha sido el empleo de compuestos hormonales sintéticos para incrementar el peso del ganado vacuno en explotación intensiva. El libro Anaya, y encima tienes que comprar estos libros. Es que ni regalaos los querría yo. No, encima, es que es terrible. No, ya, yo, ahora os voy a dar ideas, ya termino y os voy a dar ideas porque esto es insoportable. Bueno, esto ya, esto es increíble. Los coches eléctricos serán los coches del futuro. Utilizan un combustible barato y poco contaminante. El único problema es que las baterías no duran mucho. Tres frases, tres mentiras. El primer coche más rápido fue un coche eléctrico que ganó una carrera con coches de gasolina en el año 1898. Era un coche de un belga que se llamaba la Jamais Contente, la Nunca Feliz. Ganó un coche eléctrico. Después, Henry Ford y Thomas Edison hicieron un coche eléctrico que estaban a punto de sacar y en 1914 les quemaron los dos almacenes donde estaban fabricando los coches eléctricos y de repente se olvidaron del proyecto. Ya todo de gasolina. Y encima, cuando nos dicen que no hay baterías, las baterías de ferroníquel todavía funcionan. Tienen 100 años y todavía funcionan estas. Es mentira lo de las baterías. ¿Todos hemos visto esas antenas de telefonía móvil subidos arriba de una montaña? ¿Todos hemos visto eso? ¿Cómo se alimentan esas antenas de telefonía? ¿Hay alguien ahí pedaleando? ¿Ven un motor de gasolina? ¿No? Tienen de estas baterías de ferroníquel que duran 50 años, pero esas no están en el mercado porque si no nos liberaríamos de las eléctricas y de todos estos. En fin. Bien. La experiencia ha mostrado que el método más simple de control de la población es el mantenerlo ignorante de los principios básicos de los sistemas, por un lado, siempre llevándolo a la confusión, desorganización y distraído con temas sin importancia real, por otro lado. Entonces, yo me he puesto a pensar y digo, las soluciones las tenemos nosotros. O sea, nosotros nos tenemos que negar, como profesores, nos tenemos que negar a hablar con el director del colegio y decir, no más libros de texto. Se acabó, se acabó, se acabó de financiar estas editoriales que son, como veis, están al servicio de la destrucción del ser humano. Vosotros sabéis perfectamente que cada colegio tenga sus propios currículum y cuando un padre traiga a su alumno a vuestro colegio y digáis, miren, nuestro currículum es este, nosotros vamos a enseñar esto, ¿le gusta? Vale, y porque además, lo sé, porque un amigo mío es director de colegio, vienen las editoriales y les dan comisión. Coño, hay que decirlo. Pero es que están haciendo picadillo con la mente de nuestros hijos y encima se están lucrando, es como Bárcenas, es lo mismo, pero a nivel peor porque son nuestros hijos, no es dinero, son nuestros hijos, el corazón de nuestros hijos que están destruyendo y luego salen a buscar trabajo y no encuentran trabajo porque están ya machacados, porque ya no creen en ellos, porque ya no pueden inventar. Entonces, hay que negarse, hay que quemar, yo soy terrible para esto, yo ya estoy volviéndome nazi también, ¿no? Hay que quemar las malditas Barbies. Yo recuerdo tener una Barbie a la basura, o sea, directamente, la pira. Yo recuerdo tener una Barbie, tenía yo ocho años y yo miraba la Barbie con sus vestiditos, me miraba en el espejo y digo, Pilar, qué fea eres. Mira, eres baja, eres morena, no tienes esas tetas, no tienes esas caderas y tienes unas piernas gordas y cortas, pero qué, y viví con eso, fui, estuve a punto de ser anoréxica, por la maldita Barbie y luego, porque yo me acuerdo, mi hijo lo educado en comida muy sana, siempre, y cuando iba a los cumpleaños de los niños, a los McDonald's y compañía, no podía comer porque no le gustaba nada de lo que había en las hamburguesas y ni los nuggets ni nada de eso y encima después de esa mierda de comida le daban un curucho lleno de chuches, químicos y que mi hijo tampoco comía y entonces yo decía yo, pero qué es esto, y luego, los juegos, los juegos están diseñados para que los niños sean violentos y que no tengan empatía porque desde que nacen hasta que llegan a 20 años, cuántos asesinatos han visto, cuánta sangre han visto, ya es completamente normal esto que han pasado de que han destruido las casas rurales en Galicia, pues cómo no van a ser violentos y les divierte romper cosas si es lo único que hay en sus juegos, no existe otro juego y encima las madres dándoles, cuando hay un paisaje precioso, dándoles para que el niño juegue con la maquinita. No, y cómo no, hacerlo todo en familia, lo poco que sabes, enséñaselo, enséñale tú lo que sabes hacer, que todas sabemos hacer mucho. Luego, la historia de las guarderías, madres de día que se están poniendo en marcha, la escuela en casa, esto que os he dicho, los colegios, nada de libros de texto, todo se tiene que hacer de una manera desde el corazón, pero hagámoslo ya, que no nos impongan a nosotros lo que tenemos que decirles a nuestros alumnos, a nuestros hijos. La televisión, yo me siento al lado de mi hijo, bueno, ya es mayor y comentamos, o sea, es visión crítica, yo no entiendo la televisión para que él esté ahí, no, me pongo a su lado y digo, bueno, fíjate tú, pues esto te están diciendo esto, pues esto te están diciendo lo otro, ¿no? Claro, pero que es un, no, es verdad, le tengo que agradecer a mi hijo que me dice, mamá, por favor, no te vistas de hippie, ponte elegante, y digo, vale, venga. Bueno, y por supuesto, el contacto con la naturaleza es tan importante, que cocinen con nosotros, educar en la autonomía, y luego hay una cosa que ya termino, que ya, es que, rechazar en los exámenes tipo test, por supuesto, es una cosa que no quiero, a ver, que no quiero dejar de decir y que me ha dolido un poco en este, en este, yo soy muy sincera, en este congreso, es ver que hay negocio con el sufrimiento de los niños, es decir, y hay empresas que se dedican a ayudar a los niños que están mal. Es, por un lado, es normal, quieren ayudar, pero por otro lado, hay negocio, y a mí, donde hay negocio, lo siento, hay intereses de que eso, o sea, hay intereses de que no se arregle. Entonces, yo, ¿veis la caja, no? He intentado romper esa caja, no necesitamos esta educación, podemos ponernos a trabajar ya, yo quiero ya que haya un proceso constituyente, que formemos partidos políticos, o por lo menos un partido político de alternativa a esta tropelía en la que estamos metidos. No nos merecemos esto y nos tenemos que poner de pie y juntos hacer un mundo nuevo, pero ya. Y la educación es, como habéis visto, un elemento enorme para tenernos controlados. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. ¡Ay, guapísima! Muchas gracias. Mi corazón. Aplausos. 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 Aplausos.